El director del parque del puerto interior Guanajuato, Luis Quiroz, anunció que en vista del crecimiento del lugar se invertirán cerca de 20 millones de pesos en la instrumentación del programa Escudo para combatir la inseguridad, esto como una indicación especial por parte del gobierno del estado. Quiroz Echegaray indicó que tras el crecimiento que está teniendo el parque industrial, que cerrará el año con 89 empresas, el gobernador del estado Miguel Márquez le instruyó para que los estándares de seguridad se incrementen y ello implica la colocación de tecnología para mejorar este aspecto. En cuanto a los costos, Luis Quiroz indicó que se realizó una inversión de aproximadamente 20 millones de pesos para poder asegurar el lugar. Además hay un campus del Instituto Politécnico Nacional, como usted lo sabe, donde estudian 3.500 jóvenes. Escuchemos las palabras de Luis Quiroz. Vamos a meter las cámaras, las cámaras y los arcos de control. ¿Cuántas cámaras son? Son nueve postes estratégicamente puestos, con cámaras para ver los 360 grados. Entonces se ponen en puntos estratégicos, sobre todo para ver las avenidas. Pero lo importante de esto es que vamos a estar conectados aquí con el C5. O sea, vamos a tener una central de monitoreo especialmente para Puerto Interior. Esta es una indicación del gobernador, el gobernador Miguel Márquez dice el puerto interior tiene que ser el ejemplo en todos aspectos.